Muy buenas tardes amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. La tarde de hoy vamos a estar dialogando con la doctora Frances Arroyo de Jesús, quien es la autora de un interesante libro que se titula Ángeles Cuarteados, alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño, una publicación que se editará bajo los auspicios de Isla Negra Editores. Ese es nuestro diálogo en el día de hoy con la doctora Frances Arroyo de Jesús, quien es profesora y maestra del departamento de educación de Puerto Rico en la Escuela Superior Vocacional María Socorro Lacot de aquí del municipio de Guayama. Estamos por Caribe 106.5 FM. Nos escuchas también por Tuning, Caribe 1540.com y Radio Cibernética Guayama. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos en tramos de lleno en discusión con la doctora Frances Arroyo de Jesús y su libro Ángeles Cuarteados, alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño. Regresamos en breve. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenines de Puerto Rico y Guayama. Envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, está cultivada en el entorno inmediato de las ciudades, a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos, familiares, son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia, generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Comunitario, su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos, es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la bichuela, pepinillo, tomate, pimiento y el vasco menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias. Ediciones Bayoan, arte y cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info at edicionesbayoan.com. Ediciones Bayoan, arte y cultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema, quien conoce ama y quien ama, respeta y protege. Si no hay buena historia, quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo por la radio y es como yo. Para divertirme, divertirme, está aquí, para informarme, informármelo, y cuando necesites música pa'l corazón, su poder está aquí. Es la radio, la radio, la radio soy yo, si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctame a la radio. Regresamos nuevamente ante su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy me acompaña una querida amiga de muchos años, profesora, doctora en literatura puertorriqueña y del Caribe. Y me refiero a la doctora Frances Arroyo de Jesús, quien es maestra aquí en la Escuela Socorro Lacot, María Socorro Lacot, Escuela Vocacional de aquí de Guayama, y ofrece los cursos de español y literatura en esa escuela. Y también ha trabajado en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, ofreciendo los cursos de literatura. Frances es una arroyana e hizo sus grados primarios y secundarios en su pueblo natal de Arroyo y obtuvo un bachillerato en estudios puertorriqueños y educación secundaria en español en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Una maestría en español de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, y un doctorado en literatura del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es una asidua lectora y amante del teatro. Actualmente es maestra de español, como les mencioné, en el Departamento de Educación y profesora de literatura en las universidades en Puerto Rico, tanto en la Interamericana como también en otros recintos universitarios. Y he invitado en el día de hoy a Frances, dicho sea de paso, yo hace un tiempo habíamos conversado y se dio la oportunidad de entrevistar a Frances porque Frances publicó, es autora de una interesante obra, de una interesante obra que ella trabajó y que haría ya 10 años de la publicación de esta obra, ahora en el mes de octubre del año 2014. Y es el libro que se titula Ángeles Cuarteados, alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño, que se editara bajo la editorial Isla Negra. Yo sé paso, yo tuve la oportunidad de hacer una presentación del libro en Patillas, en el Centro Cultural Manuel Gastón del municipio de Patillas, ya para el año 2016. Y es una obra bien interesante, muy intensa, una trama que Frances un poco ha ido trabajando, o trabajó, y es el producto que está obviamente plasmado en ese libro. Y no solamente Frances ha publicado esta obra, sino que también actualmente está trabajando en otros proyectos literarios, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre el mismo, dar algunas pinceladas, no mucho, pero hablar un poco sobre el mismo. Frances, gracias por estar con nosotros en Magazine Cultural, y qué bueno que estás con nosotros en Caribe 106.5 FM. Pues buenas tardes, Alexis. Muchas gracias por la invitación, es para mí un sumo placer, un gran placer el estar colaborando contigo en este programa, ¿verdad?, que muestra parte de lo que es necesario en esta área sur de Puerto Rico, ¿verdad?, del quehacer cultural, literario, de lo que se está haciendo actualmente. Muchas gracias y vamos a conocer un poco más de mí. Vamos a empezar por ahí, Frances. Vamos a hablar, te hablé un poquito, ¿verdad?, de tu persona, en términos de quién es Frances, pero vamos a hablar un poco de Frances, Frances Arroyo de Jesús, natural de arroyo, natural de arroyo. Y aquellos que no te conocen y que te van a estar escuchando, ¿verdad?, en las redes sociales y en la emisora, ¿cómo es Frances de Jesús? ¿Quién es Frances Arroyo de Jesús? Bueno, Frances Arroyo de Jesús es una mujer que se ha propuesto hacer muchas cosas, hacer grandes cosas, ¿verdad?, a demostrar que la mujer puede hacer muchas cosas. Yo, para mí, una de las pasiones más grandes es la literatura. Obviamente, no me canso de leer, yo soy nacido a lectora. Desde muy pequeña, pues, esto fue inculcado indirectamente por mi madre, porque yo siempre la recuerdo leyendo. Mi madre lo que tuvo fue un primer grado, sin embargo, ella todo lo que le caía en las manos que tenía letras, pues, lo leía. Ella disfrutaba muchísimo sobre esto y yo creo que eso, de alguna manera, incidió en este amor por lo que es la lectura. Asimismo, pues, ella se encargaba de vez en cuando de hacernos cuentos que quizás eran, este, ficciones sobre cuando era pequeña y ese tipo de cosas, pues, me ha, me ha, este, me despertó ese amor por, por, por escribir, por, 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 por plasmar todo eso a través de, de, de la escritura. Y esa es mi pasión. Oye, Francesc, tú estudiaste, claro, estuviste en las escuelas públicas de Arroyo, hasta que entonces te fuiste para la universidad. Y allá en la, en la Universidad de Puerto Rico, de recinto de, de Río Piedra, estudiaste educación, pero lo combinaste también con, con literatura. ¿Cómo tú pudiste, verdad, este, lidiar con ambas, con ambos, eh, grandes temas, ¿verdad?, de literatura, educación. Explícanos eso. Bueno, eh, yo empecé... ¿Y cuál es tu interés para eso? Bueno, yo empecé en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, en una época en que no aceptaban a estudiantes directamente de las escuelas públicas. Uh-huh. Pero, para satisfacción mía, ese fue el primer año que aceptaron estudiantes directamente de las escuelas públicas. O sea, yo solicité por, eh, quizás un acto de ignorancia, ¿verdad?, eh, eh, buscando nuevas cosas. Siempre yo, siempre arremetía sobre lo desconocido. Y... Ibas en las aventuras. Sí, sí, solicité y fui la única que solicité ese año, en el mil novecientos setenta y siete, la escuela pública Carmen Boselo de Jeique, y me aceptaron. Yo no encontraba cómo empezar, incluso no, no fui a tomar el verano este que le dan a uno para que uno vaya ambientándose. La preparatoria. Sí, el verano este. No fui porque tenía temor, tenía temor. Y... Pero me atreví y comienzo a estudiar, y obviamente, pues, yo entro a la Universidad de Puerto Rico, eh, va al programa de inglés, eh, y entonces, eh, en el camino descubro que esa no era mi pasión. Empiezo a redescubrir nuevas cosas, y, y veo en la historia como algo, eh, principalmente en la historia de Puerto Rico, como algo que me, que me, que me gustaría a ver, eh, adentrarme en esto, en todos los aspectos que corresponde a Puerto Rico. Y entro al programa de estudios interdisciplinarios. Ahí, mientras estoy tomando estudios disciplinarios, en 1981 explota la huelga universitaria, eh, termino en una fecha no la que se esperaba que se terminara por consecuencia de esta, de esta huelga, pero entonces ahí estoy mirando como una opción el entrar al, al mundo de la educación. Y es ahí cuando comienzo a trabajar en distintos sitios, incluyendo al Departamento del Trabajo de, de Guayama, y más adelante en el Instituto de Banca, que ahora es NUC University. Eh, estuve ahí por 12 años, y entonces, mientras tanto, iba tomando los cursos de, de, de educación. Y ahí fue donde me hice maestra. Mientras estaba de maestra, ahora, eh, redescubro la pasión esa por la literatura, y me, me solicito admisión a la Interamericana Metro, que en ese tiempo ofrecían la maestría en español, ya eso no lo ofrecen de esa manera. Y, eh, me adentro a eso, y me apasionó muchísimo más esto de la literatura, y rápidamente que termino ese semestre, el siguiente semestre, eh, me inscribo, solicito también al, al Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico como una alternativa para seguir sobre lo de la literatura, principalmente por Puerto Rico, porque eso era lo que me gustaba. Eh... Oye, entonces, antes, antes de, ese, ese punto de la, del, del doctorado en el Centro de Estudio Avanzado, porque yo creo que el Caribe, eh, ahí tú mencionaste algo ahorita que, eh, y es, ¿verdad que tuvo un, un, un hecho histórico en Puerto Rico? Y hay que destacarlo así en la, en el mundo académico. Y fue la huelga del 81. Tú estabas en la huelga del, de 1981 en ese, en ese tiempo. ¿Cómo te marcó a ti ese, 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 eso de ver? Bueno, yo te digo que me marcó muchísimo, porque una de las cosas que, que, que sucedieron, fue que no tuvimos ceremonia de graduación. Ese fue nuestro castigo. No tuvimos ceremonia de graduación. Eh, yo viví, eh, ese momento histórico, incluso en una de las, eh, caminatas, protestas que hicimos desde la Universidad de Puerto Rico, llegando hasta la fortaleza. Eh, fue una, una de las experiencias más, más inolvidas, una de las experiencias inolvidables de mi vida como estudiante en ese centro docente que, al, al que amo. Y, 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 fue bastante, eh, significativo todo lo que pude aprender durante esa época, porque yo tuve compañeros que no aceptaban la idea de una huelga. Pero yo me fui contra lo que ellos estaban dictaminando, porque yo soy producto de, de, de una familia, eh, pobre, que era cuando la, la matrícula era a cinco dólares, y la querían triplicar y vol, y, y lograron hacerlo, la triplicaron. La idea no era que no aumentaran la huelga. Quince dólares. Que, que no era, la idea no era que la, que la aumentaran, era que, que la aumentaran, pero en una forma justa. Y, pues yo, eh, eh, pues fue para mí la primera, la primera vez que yo me vi como una mujer que, que, que tenía que luchar por lo que, por lo que creía. Y por eso fue que, que esta huelga, pues, para mí fue bien significativa. Incluso yo todavía conservo recortes de periódicos, en el que en alguno de ellos yo salí, y también, este, eh, guardo una grabación de una de las, de las, eh, de los noticiarios, en donde también aparecí, no como manifestante activo, pero manifestante dentro del, del conglomerado estudiantil, ¿verdad? Y eso, pues, para mí ha sido bien significativo. Oye, José, vamos a, va a llegar ahora al centro. Dígate al centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe, ¿verdad? Este, en el centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe, eh, allí, pues, se estudian los grados de maestría, doctorado. Eh, el doctorado, eh, yo llegué allí en el 93, en el 93, y ya había empezado precisamente en esos años, eh, había empezado el, 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 de doctorado, y el de maestría venía desde los 70. Y entonces, allí en el centro, eh, los 80, eh, allí en el centro, tú estudias un doctorado en literatura. En literatura de Puerto Rico. Háblanos de esa experiencia. Bueno, eh, como te he dicho, yo, a mí, la, la literatura principalmente de Puerto Rico, pues, es una de las, de las investigaciones fundamentales en las que yo me he comprometido. Eh, y entonces, pues, lo tomé como, como, el doctorado yo no lo hice por una necesidad, como mucha gente, pues, hace. Simplemente era por aprender algo más. Algo más. Y el, el entrar al centro de estudio avanzado de Puerto Rico y del Caribe, en aquella, en aquel entonces, en el 2004, por ahí creo que fue, 2004, 2005, eh, fue para mí, eh, bien, una experiencia adicional a ese aprendizaje sobre lo que es Puerto Rico y lo que es amar a Puerto Rico a través de la literatura. Eh, tuve profesores que, 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 que fueron excelentes, eh, dentro de, de lo que es la literatura, incluso hasta la historia, porque se incorporaron, pues, la literatura y el, eh, la novela, dentro de la literatura, la novela histórica. Y a mí siempre la historia, siempre batada al español y, y siempre hago, incluso en mi libro, pues, hace ese, 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 esa conexión. Y en tu libro tú lo, tú lo conectas excelente. Sí. Una cosa, una cosa que, que uno pues tiene, ¿verdad?, como autor, eh, en el caso tuyo de la parte literaria, eh, también traerlo, traerlo a redir. Ajá. O sea, tener ese, esa vinculación con otras disciplinas. Exacto. ¿No? Convertirlo en un interdisciplinario, como decimos por ahí. Incluso, eh, otra de las cosas que a mí siempre me apasionaron, eh, era el teatro. Yo digo que yo siempre he sido una actriz frustrada. Me quedé como espectadora, ¿verdad?, y como, este, crítica del teatro puertorriqueño. Eh, me apasiona mucho el teatro, y por eso es que este libro, pues, hace una especie de, de, de lazo, ¿verdad?, une literatura, historia y teatro, y, y, y convergen ahí todas esas pasiones dentro de lo que es la literatura de Puerto Rico, ¿verdad? Muy bien. Frances, tú tienes, vamos a hablar de, de tu obra literaria, este, Ángeles Cuarteado, Alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño. Esa es tu, esa es tu, tu obra, tu libro, ¿verdad?, que tú lo dividís, lo divides en varios capítulos, eh, en, en seis, seis capítulos, y ahí, pues, tú le das una, le das una dimensión, ¿verdad?, eh, un estudio, un estudio abarcador, ¿no?, de lo que, de lo que son, eh, claro, está la, los distintos elementos, eh, históricos dentro de la literatura, de los que han hecho, eh, anteriormente. Vamos a hablar un poco de ese, de ese libro. ¿Por qué el tema? Vamos a hablar del tema. Bueno, ese tema, eh, surge desde, desde mi bachillerato. En el bachillerato, yo estaba en estudios puertorriqueños, y en estudios interdisciplinarios, ¿verdad?, específicamente en estudios puertorriqueños, y tenía que escoger un tema para trabajar mi tesina de, de bachillerato. Dentro de la literatura, empecé a, a, a hacer investigaciones que podría hacer, yo definitivamente me fui más bien por el teatro, y, eh, habiendo sido mi profesor de literatura hispanoamericana, el, eh, el, el escritor de la generación del 70, eh, Luis Rafael Sánchez, me motivó a trabajar la obra de él. Específicamente, pues, yo vi que en esas obras que yo escogí, el tema de la prostitución estaba... Era recurrente. Era recurrente. ¿Cuáles fueron esos autores que tú, que tú escogiste? Eh, 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 los autores que escogí en el libro que tenemos a la mano, pues, obviamente, escogí a Luis Rafael Sánchez, porque ya lo había, como bien he mencionado antes, lo había escogido para trabajar mi tesina. Eh, escogí a Luis Rafael Sánchez en Los Ángeles Se Han Fatigado, eh, Misna Casa en Cristal Roto en el Tiempo, eh, Miénteme Más de Roberto Ramos Perea y Palomas de la Noche de Juan González Bonilla. Esos cuatro autores, pues, yo fui investigando que el tema de la prostitución, donde aparece en, en estas, en, en las obras de, de, de teatro puertorriqueño. Y me topé con esto, y, y, quiero señalar que incluí ahí a alguien que, que no se ha estudiado mucho. Ahora creo que está saliendo algo de Juan González Bonilla, un ser exquisito, un tremendo dramaturgo, ¿verdad? Eh, eh, su, su compañía de teatro, eh, Candilejas. Eh, pues, yo quería incorporar a alguien nuevo. Y, y veo que, que Juan González Bonilla tenía como, como personaje principal dentro de sus obras, la prostituta más reconocida en Puerto Rico, que era Isabel la Negra, ¿verdad? Es lo que hace un trasunto de Isabel la Negra en esta obra de teatro. Y incluyo a Misna Casas en esta obra de teatro que no fue, no ha sido muy estudiada, pero incorpora el tema de la prostitución en Cristal Roto en el Tiempo, una obra de teatro exquisita, una obra de teatro que, que, que tiene unas dimensiones de, de, de esa arquitectura dramática, eh, que no la encuentra uno, eh, frecuentemente en otras obras de teatro. Eh, Luis Rafael Sánchez en este monólogo, porque es un monólogo, de esta prostituta, eh, que ha sido vilipendiada y utilizada, y principalmente partiendo de esta obra de teatro, fue que yo, eh, pude ver claramente cómo yo iba a trabajar la prostitución en esta obra de teatro, porque Ángela, eh, Santoni Vicente, es el, el otro yo de Puerto Rico, ¿verdad? Es el Puerto Rico que ha sido utilizado, que ha sido, este, vejado, después de haber sido, este, eh, eh, maltratado, ¿verdad? Eh, por, por, por el extranjero. Y entonces, eh, Ángela Santoni Vicente es ese, ese Puerto Rico. Y de ahí, pues, yo parto a trabajar este, estas obras de teatro utilizando la cuestión historiográfica de, eh, la prostitución. En Miénteme Más, pues, tenemos que es una obra de teatro que Roberto Ramos Perea utiliza un hecho histórico, que es el, el, la prueba de la, de los, eh, las pastillas anticonceptivas en mujeres, principalmente en prostitutas. Y me pareció interesante, pues, poder utilizar esta obra de teatro también para trabajar esta metáfora de ese, de ese Puerto Rico, visto este prostíbulo como ese Puerto Rico que ha sido utilizado y, y echado a un lado después que, que le dieron los mejores cosas a sus, a sus dominadores, a sus opresores. Francis, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día. Y cuando regresemos, me gustaría, eh, entrar un poco, eh, sobre ese tema de la prostitución como tal, porque fíjate que tú ubicas autores, ¿verdad?, en diversos momentos de nuestra historia, eh, que han, obviamente, a través de sus obras, eh, han reflejado unos momentos, unos momentos de los años cincuenta, eh, en plena industrialización, por ejemplo, la, la figura de Luperza Oppenheimer como dueña del prostíbulo más importante del, del sur de Puerto Rico, eh, el Elizabeth Dancing Place, en, en Ponce. Y eso es un tema, es verdad, que, que se ha descubierto a través de la literatura y que están, que están hoy. Y también vamos a hablar, ¿verdad?, un poco sobre, sobre la literatura puertorriqueña del día. ¿Cómo entonces tú lo ves desde tu punto de vista como, eh, eh, profesora, eh, como estudiosa de nuestra literatura puertorriqueña? Hacemos nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos, continuamos dialogando con la doctora Frances Arroyo de Jesús y su libro, Ángeles Cuarteados, Alegoría del Prostíbulo en el Teatro Puertorriqueño. Regresamos en breve. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenines de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama, de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, sábados hasta las 4 de la tarde, 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Esto es un anuncio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago Olivero. Hoy estaremos hablando sobre la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente. El Programa Nacional Orgánico, conocido como NO, actúa como regulador federal en los Estados Unidos de América, que rige los alimentos orgánicos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por el USDA, es responsable de administrar y hacer cumplir el marco regulatorio de los productos orgánicos. ¿Cómo sabemos si un producto es orgánico? El sello de USA Organic indica que es un producto 100% orgánico o hecho con al menos 95% de ingredientes orgánicos. El sello USDA avala que el producto orgánico cumple los requisitos legales para merecer ese calificativo y puede ser mercadeado como orgánico en Puerto Rico. Este sello es uno redondo, color verde y blanco, con la palabra USDA Organic. Los beneficios que se obtienen de la agricultura orgánica son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos de la finca, retención de carbono, circulación de los nutrientes, polinización y suministros ecoamigables para el hábitat natural. Muchas gracias. Ediciones Bayoan Arte y Cultura Casa Editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña brindando los siguientes servicios Curadoría Editorial y Diagramación de Libros Agendas Personalizadas Públicas o Privadas Edición de Cuentos en Diseños Personalizados Restauración Digital de Fotos o Documentos Antiguos Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info.edicionesbayoan.com Ediciones Bayoan Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema Quien conoce ama y quien ama respeta y protege Los días transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa La voz que pone a pensar Así es la radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dicen Yo estoy contigo al cielo Si quieres celebrar Si en la casa quieres estar Si quieres reír O que te canten la verdad Contigo, contigo Yo estoy contigo al cielo Contigo, contigo Yo estoy contigo al cielo Contigo, contigo Yo estoy contigo al cielo Y donde quiera Regresamos nuevamente a este programa Magazine Cultural Edición para hoy viernes Dialogamos en la tarde de hoy con la doctora Frances Arroyo de Jesús Y su obra Ángeles Cuarteados Alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño Esta interesante obra, este interesante libro Fue publicado por la editorial Isla Negra Ya para el año 2014 Ahorita vamos a hablar un poco, verdad Donde conseguimos el libro Si aún está en la librería Y lo conseguimos también por internet Pero Frances, hay un detalle bien importante Que tú mencionabas ahorita Antes de irnos a la pausa Y es En el contexto Del 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 periodo que tú ubicas A estos Estructores que tú estudiaste Ramos Perea Milna Casa El otro Luis Rafael Sánchez Roberto Ramos Perea Y entonces Claro está Tú traes En el caso de Luis Rafael Sánchez Y en el caso de Milna Casa Son de la misma generación literaria La generación del 70 Exacto Del 70 Se me ocurre pensar ¿Qué llevó a esto? ¿Verdad? Las investigaciones que tú hiciste ¿Qué llevó a estas personas? A estos literatos A estudiar este tema del prostíbulo E insertarlo en una En una literatura ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Que podemos decir En unos momentos álgidos En Puerto Rico Políticamente y económicamente También Socialmente también Exacto Y insertar por el caso ¿Verdad? De Luper Sáenz Opeheimer Insertarla ahí En los trabajos Literarios Cuando Elizabeth Tan Simples Estaba en En su mejor momento 60 Principio del 70 Eh Habla de eso Bueno Como ya tú dijiste Luis Rafael Sánchez El autor de De Los Ángeles Se han fatigado Y Milna Casas De Cristal Roto En el Tiempo Son autores De la misma generación Generación del 70 Fue una generación A la que pertenece También a Ana Lidia Vega A Lidia Vega Exacto Perdóname Hay un detalle ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese tema Es recurrente en ello también? Bueno Eso Yo no se lo pregunté A Milna Casas Que dentro del libro Pueden ver Que en el apéndice Aparece una Entrevista Con Milna Casas Y con Juan González Bonilla ¿Verdad? La transcribí Tal y como era Fue la entrevista Posiblemente Creo yo Que dentro De la generación De 70 Es cuando Se escriben Muchos temas Que tienen que ver Con lo que está Sucediendo En términos sociales Económicos ¿Verdad? Esa repercusión De la época De los hippies La época En que La cuestión Está feminista ¿Verdad? La mujer Empieza A exigir Sus derechos Y entonces De alguna manera Creo yo Que utilizaron Estos personajes Porque son parte De una sociedad Marginada ¿Verdad? Una sociedad Marginada Pero Ellos están ahí Ellos pertenecen A la sociedad Aunque la norma Social Establezca Que ellos No siguen Los parámetros Que ellos Han establecido Son parte De esta sociedad Y obviamente La obra De estos Autores De la generación De 70 Insertan Consecuentemente A personajes Marginados De esta sociedad Porque Annalida Vega Incluso Pues Incorpora Otros personajes Que han sido Marginados La misma Magali García Ramis ¿Verdad? Que incluye En alguno De los Cuentos De ella Luis Rafael Sánchez En la colección De cuentos En Cuerpo De camisa Que ahí Podemos ver Distintos personajes Dentro De esta sociedad ¿Verdad? Y entonces Pues Está mostrando Mira Este Este personaje Está aquí Está vivo ¿Verdad? Existe Es parte De nuestra De nuestra Idiosincrasia Y Aunque a lo mejor No pague contribuciones Pero está dentro De nuestro Quehacer Como pueblo Entonces Roberto Ramos Perea Pues Es un Ferviente Crítico Del teatro Puerto Riqueño ¿Verdad? Y También Su preparación Está también En historia Y él Pues quiso Incorporar Pues A este Persona Este 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 De una manera En el momento En que Se 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 Trae Como Siempre Como conejillo De indias Estas mujeres Marginadas En este En este Caso Pues a las Prostitutas Para probar La La Pastilla Anticonceptiva Y Entonces Él 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 Incluye También La La Cuestión De 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 La Inserción Del Del Extranjero Que viene A aprovecharse De todo Lo que hay Y que es Lo que está Dejando Milna Casas Pues Es No es Tan Cruda Como Vamos a decirlo Así ¿Verdad? Como estos Tres Autores Porque Milna Casas Lo que Trabaja También Es La La Cuestión De La De 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 La Maternidad Frustrada El La Pérdida De La Memoria ¿Verdad? Pero Entonces Trabaja También La Cuestión Histórica De Este De Este De Este Pueblo Que 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 Sometido Y Y Puesto A menos Delante De Del Resto De La Población Incluyendo A Person Personajes Marginados Esta Casa Pues Se vive De la Apariencia En la Cristal Roto En el Tiempo ¿Verdad? Es la Cuestión De la Apariencia Haciendo Un paréntesis Este Francia Este En el Caso De Milna Casas Y En el Caso De Luis Rafael Sánchez Ellos Son Académicos Sí Ellos Están En La Universidad Sí ¿Qué Tú Percibes Que Están Viendo Ellos Que Nosotros No Vemos Por Acá O No No Estaba Viendo En el Recto De la De la Sociedad Sobre Este Tema Bueno De verdad Que Esa Pregunta Me 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 Porque Luis Rafael Sánchez Académico Pero Además De Académico Es Es Un Hombre Que Le Gusta Vivir Con El Pueblo Saber Lo Que Lo Que Está Pasando Alrededor De Del País Milna Casa Pues El Teatro Para Ella Pues Funge Como Un Eh evidenciar qué es lo que está sucediendo también, ellos se están mezclando con los estudiantes, están con los estudiantes, empiezan a ver distintas visiones de cómo es Puerto Rico en el área sur, en el este y en el área de San Juan, y esto yo creo que ha incidido en lo que es el quehacer literario de esta generación, porque esta generación del 70 conoce a Puerto Rico, y entonces plasma todo eso que conoce a Puerto Rico a través de lo que escriben, porque uno leer a Ana Lidia Vega, a Magali García Ramis, ellos hablan de una cuestión ficcional, pero están hablando sobre la historia del pueblo, y posiblemente, posiblemente, con las relaciones que han tenido con los estudiantes, pues hace que se les haga más fácil trabajar estos temas, ¿verdad? Es muy posible, no sé, que quizás ellos conocieron a algún estudiante, porque eso se da dentro de la investigación que yo hice, pues esto se daba que estudiantes, pues se sometían a la prostitución para poder susitir, para poder pagar sus estudios, ¿verdad? Y entonces, pues ellos lo que hacen es que la figura de la mujer, no solamente la prostituta, la figura de la mujer, más bien marginada, no solo la prostituta, por supuesto, pues ellos la tratan de que ella ejerce un protagonismo, aunque sea a través de la literatura. Y entonces, acuérdense, la década del 70, pues está la cuestión feminista, las mujeres luchando por sus derechos, ¿verdad? Y de alguna manera, yo considero que estos autores estaban tratando de que estos seres marginados de la sociedad sean puestos en evidencia. Vamos a ponerlos en evidencia, que estén aquí. Vamos a, como dirían hoy día, visibilizarlos. Visibilizarlos, exacta. Esa es la palabra correcta. Visibilizar a estos personajes, a estos tipos en nuestra sociedad. Oye, Francis, tú utilizas en tu título del libro, Ángeles Cuarteados. Háblanos de eso. ¿Por qué Ángeles Cuarteados? Bueno, este libro es realmente mi tesis doctoral. Y yo me propuse, cuando terminé mi tesis doctoral, la presente, yo dije, esta tesis no se va a quedar en una biblioteca. Yo quiero sacarla a la luz. Originalmente, el nombre es Alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño. Entonces, cuando me reúno con el editor, Carlos Gómez, me está diciendo que hay que colocarle un título mayor y que el título de la tesis sea el subtítulo. Y empieza él a leer la tesis y descubre que, de alguna manera, en algún momento, yo hablo de lo que son Ángeles Cuarteados. ¿Por qué? Porque en la obra de Luis Rafael Sánchez, Los Ángeles se han fatigado. Ángela Santorri Vicençs ve a esos hombres, a los militares que vienen de los Estados Unidos, como ángeles. Pero entonces, Carlos Gómez ve, el editor ve a Ángela como un ángel también, pero es un ángel que está cuarteado, que ha sido dañado, que ha sido dañado. Entonces, pues, él, y acordamos en que sí, que sería un buen título, Ángeles Cuarteados. ¿Verdad? Poniendo a estas mujeres que son ángeles, uno percibe la connotación de ángel como algo puro, como algo lindo, como algo sublime, como algo que no está dañado. Pero entonces, al atribuirle este adjetivo de cuarteados, ya esos ángeles dejan de ser puros. Oye, qué interesante. Francia, cuando tú publicaste el libro, ¿cuál fue la reacción de Luis Rafael Sánchez, si tuve la oportunidad de leerlo? Pues, de Luis Rafael Sánchez, no sé. De Juan González Bonilla, sí, porque he tenido mucha conexión con él, comunicación con él, debo decir. Y él le pareció, incluso yo le envié copia de la tesis original. Y él estaba fascinado, porque por primera vez, pues, se le hace honor al trabajo que él está haciendo a través de una crítica detallada, bien cuidada, sobre una de sus obras de teatro. Porque, obviamente, antes de yo trabajar la obra de teatro, pues, hago un recuento de todo lo que él ha hecho, su trayectoria como dramaturgo y productor, por casa productora Candilejas. ¿Y Roberto, me imagino que...? Roberto no supo del trabajo, porque estuvimos conectados continuamente sobre el trabajo, pero no, él estaba esperando a que yo le llevara el libro para que podérmelo criticar. Pero estaba muy complacido de que yo hubiese utilizado una de sus obras en mi tesis doctoral. Oye, Frances, es fieste que tú utilizas acá el ingeniero del teatro, ¿verdad? Digo, el ingeniero del literario, ¿no? Lo utiliza, pero estudia el teatro, estudia el teatro como tal, y se me ocurre, ¿verdad?, preguntarte, no sé si llegaste, no recuerdo que yo estaba hace tiempo y lo leí, pero, ¿tú llegaste a investigar cuando estas obras se presentaron por primera vez en el teatro, cómo entonces la gente lo acogió? Sí, fíjate, te puedo hablar de una específicamente, la de Juan González Bonilla, Palomas de la Noche, cuando esa obra de teatro se presentó por primera vez, da la casualidad que yo fui a esa obra de teatro, a la puesta en escena, fue en el teatro La Perla, y entonces yo conservé siempre la promoción de esa obra de teatro, que incluso yo la incluí, valga la redundancia, en el libro como un apéndice, ¿verdad? Pero jamás me iba a imaginar que esa obra de teatro que yo vi, yo la iba a estudiar años después. En una pregunta que le hice a Juan González Bonilla, le pregunté que si él volvería a montar esa obra, porque esa obra de teatro está brutal, está brutal, como uno dice. Él me dice que no, que no la volvería a montar porque era muy costosa. El montaje de la obra de teatro tiene muchísimos focos y es costosa, es costosa la obra. Los ángeles se han fatigado en las investigaciones que yo pude hacer cuando se presentó por primera vez, fue bien acogida, fue bien acogida. Miénteme más, también la de Roberto Ramos Perea, fue bien acogida, y también la de Mirna Casas. Pero son obras de teatro que ya no las representan. Sería bueno yo rescatarla, pero González Bonilla dice que no, porque es muy costosa. Incluso la obra de teatro en el escenario aparecía un segundo piso. En un segundo piso, que yo recuerdo esa obra que cuando, yo me maravillé cuando dije, wow, esta obra de teatro, yo la voy a estudiar ahora como crítica y yo la vi, yo la vi, la vi. Francia, el libro, ¿dónde se consigue? Bueno, el libro ya se agotó. Es posible que quede uno en el candil. Y puede ser que haya uno que otro en la misma casa editora, pero ya yo le comuniqué a Carlos, el editor de Isla Negra, la posibilidad de reeditar y lanzar una segunda edición de esta obra para celebrar mis 10 años de haber publicado esta obra, que pues es como un nene chiquito para mí. Francia, vamos a hablar de otros temas de estos minutos finales. Tú como estudiosa de la literatura, estudiosa también del teatro puertorriqueño como tal, y esto pues tal vez podrá ser una pregunta simple, ¿verdad? Pero, ¿cómo tú ves hoy día el teatro puertorriqueño? Y más que el teatro puertorriqueño, también quisiera incluir ahí el tema literario. ¿Cómo tú ves esas publicaciones que se están haciendo en términos de la literatura, que representan distintas situaciones cuando sabemos que literatura precisamente se define como expresiones del arte, verbales, expresiones verbales del ser humano? Hoy día en Puerto Rico, ¿cómo tú ves eso? Bueno, yo como maestra a nivel secundario, lo que estoy viendo es que no quieren leer, no quieren leer, no les gusta leer, no les gusta leer, pero yo como maestra de literatura, especialista en literatura, quizás de 135 estudiantes a los que yo trato de apasionarlos en la literatura, si se me apasionan tres, para mí es un logro. Y esos tres podrían apasionar a otros tres más, y esos otros tres podría ser una... Y la producción actual, escritores puertorriqueños, jóvenes particularmente, ¿cómo tú lo analizas? Sí, sí, hay una literatura emergente, se está escribiendo mucho, se está escribiendo mucho, a pesar de eso, es bien contradictorio, ¿verdad? Porque se está escribiendo, se está escribiendo mucho, han salido muchísimos autores, hay muchas personas que quieren escribir, incluso yo me mantengo tomando talleres, principalmente con Mayra Santos Feble, sobre escritura creativa, y hay muchos que quieren escribir, quieren escribir, cuando se les pica el insecto ese de la cuestión de la literatura, ahí ellos quieren escribir, y están saliendo muy buenos autores, muy buenos autores, y hay que, verdaderamente hay que auspiciarlos, hay que auspiciarlos. En términos del teatro, pues, no se están llenando las salas de teatro, eso pues hay que hacer algo, porque... ¿A qué obedece eso? Yo creo que es la misma tecnología la que ofrece la alternativa de no tener ni que ir ni siquiera al cine, ¿verdad? Porque tú, si quieres ver una película, espera que la pasen por Netflix, o, no sé, de alguna manera, pues tú rescatas. Entonces, las obras de teatro, pues, las salas no se están llenando, ¿verdad? Tiene que ser una cosa... Se tiene que hacer algo extraordinario para que se llene, porque hay que rescatar el teatro, hay que rescatarlo, y entonces yo considero que los primeros que debemos hacer algo para rescatar el teatro son los pequeños pueblos, empezar los pueblos a auspiciar, ¿verdad?, a traer obras de teatro para que poquito a poco esa población... Va a ir inculcando eso. Inculcando, educándolo. Se va a ir educando en los estudiantes de grado primario. Sí, educar, y se va, se da, ese es el único teatro que, esa es la única posibilidad que hay ahora, que cuando montan obras de teatro se llenan, pero es con los estudiantes del Departamento de Educación, las escuelas privadas, ¿verdad?, que eso es bueno. Pero tiene que haber otro sector. Pero entonces tenemos que rescatar el sector de, que no esté en la escuela, ¿sabes? Y yo considero que los pueblos deben de hacer algo con rescatar este, obras de teatro en los pueblos. Se está haciendo algo, se está haciendo, siempre se hace algo, no se deja de hacer, pero hay mucho, hay mucho por hacer por el teatro. Bueno, Frances, como autora, ¿qué estás trabajando ahora? Bueno, como autora, como autora estoy trabajando un libro de memorias, estoy tratando de rescatar algo de lo que es mi pequeño barrio en el barrio Palmas del pueblo de Arroyo, estoy tratando de rescatar algo de esa memoria, la cuestión historiográfica de ese pequeño sector, hablando de mi familia, siguiendo los consejos de mucha gente que me ha ayudado en esto, incluyendo a Alexis. Esto surge a través de una de las talleres que he tomado con Mayra Santos Febre, ¿verdad? Escribir desde la memoria. Y estoy tratando de, a ver si este año termino con esto y pueden conocer un poquito más sobre, va a ser algo de historia, pero un poco de ficción, porque uno no lo puede contar todo. Y la historia está cargada de eso. Bueno, pues Frances, agradecido de estar con nosotros en el Magazine Cultural y que no sea la única vez, ¿verdad?, que estemos dialogando. Espero que vengan más. Claro que sí, cuando este proyecto salga a la luz, pues esperemos que lo dé a conocer. Gracias por tu invitación. A ti, agradecido. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo por la radio y haz como yo. Para divertirme, divertirme hasta aquí, para informarme, informármelo, y cuando necesites música pa'l corazón, su poder está aquí. Es la radio, la radio, la radio, soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Agradezco a la doctora Arroyo de Jesús por esta interesante conversación que tuviéramos sobre su libro Ángeles Cuarteados, Alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño. Frances Arroyo de Jesús, autora de este interesante libro que trata sobre la historia y el análisis de la literatura de tres figuras que han publicado en teatro puertorriqueño sobre el tema del prostíbulo. Bueno, y un día como hoy en nuestra historia, pero en el año 1098 en Palestina, los cruzados de la primera cruzada son derrotados por Kerboga de Mosul. En el año 1243 en Roma, Sinibaldo Fiesci es elegido papa y asume el nombre de Inocencio IV. En el año 1412 en España, se hace público que el infante castellano Fernando de Trastamara es nombrado rey de Aragón, adoptando el nombre de Fernando I. En el año 1635, aquí cerca en las islas de Guadalupe, en el mar Caribe, se transforma en colonia francesa. En el año 1807 en el reinado, en el biterreinato del Río de la Plata, los británicos desembarcan en Buenos Aires, iniciando la segunda invasión inglesa. En el año 1863, se libra la Batalla de las Playas, en la que el general Westenlau Paunero, comandante de las fuerzas que respondían al nuevo presidente de la República Argentina, Bartolomé Mitre, líder del Partido Liberal Vencedor en Pavón, derrota a Ángel Vicente Peñalosa, caudillo de la Resistencia Armada. En el año 1865, en Estados Unidos, se disuelve el ejército del Potomac. Esto es parte de la guerra civil estadounidense. En el año 1902, el Congreso de los Estados Unidos autoriza al presidente Teodoro Roosevelt para adquirir los derechos sobre Colombia por el Canal de Panamá. En el año 1931, suceden las primeras elecciones generales en la Segunda República Española, que gana el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. En el año 1945, en México, se funda el Club Fútbol de Monterrey. Y en el año 1974, el cantautor británico Elton John publica su octavo álbum de estudio, que se conoció como Caribú. En el año 1976, la justicia angoleña sentencia a muerte a mercenarios británicos y estadounidenses en el juicio de Luanda. Y en el año 1989, la cantante cubano estadounidense, Gloria Estefan, publica el sencillo Oye mi Canto. En su álbum debut como solista, Both Aways, ese mismo año, fue reconocida como la mejor artista femenina latina del mundo. Y también en ese año 1989, en Kosovo, Slodován Milosevic, pronuncia el célebre discurso de Gassimestán, que trajo graves consecuencias para la estabilidad de los Balcanes. Y en el año 2007, en Colombia, 11 de los 12 diputados que fueron secuestrados el 11 de abril de 2002, son asesinados por el grupo guerrillero las FARC, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia. Falleceron por disparos del ejército del gobierno durante un fallido intento de rescate, pero las investigaciones forenses del gobierno demostraron la versión del gobierno. Bueno, sin tiempo para más, fue mi director técnico en Caribe 106.5 FM, José León. A nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora, y de Concha y León, nuestra gerente general, les deseamos que pasen todos un buen fin de semana. A las 7, escuchen, Caribe 106.5 FM, música variada, hasta la madrugada por esta estación y por Caribe 1540.com y la aplicación Tuning. A todos, muchas gracias, buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!